¡Es el nuevo triunfador! ¡Es el nuevo líder! ¡Es el dinámico! ¡Gilberto Riones! ¡Argullo de Celertín! ¡Y el maestro Javier Vázquez en el requinto! ¡Con el señor los triunfadores! ¡B.I.C.! ¡Misic Producciones! Siempre me acuerdo de ti y yo no me puedo olvidar Recuerdos que me atormentan, penas que me hacen llorar ¿Quién será aquel amor que pronto me hago olvidar? Las penas y el dolor que tú me supiste dar ¿Quién será aquel amor que pronto me hago olvidar? Las penas y el dolor que tú me supiste dar Te pido por favor me digas la verdad Aunque de calce el dolor a mi corazón Va a ser sincero Aunque lo nuestro Termine para siempre mujer Si mi amor no te interesa Dime, dime la verdad Tu corazón no me quiere Dime con sinceridad Lloraré y sufriré Pero si te olvidaré Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Porque no sabes querer Lloraré y sufriré Pero si te olvidaré Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Porque no sabes querer Te quise Te quise y también te amé Te adoraré No puedo negar Olvidarte lo lograré En los brazos de otra mujer Te quise y también te amé Te adoraré No puedo negar Olvidarte lo lograré En los brazos de otra mujer En los brazos de otra mujer ¡Ju-jú, allá! Oye Gilberto, si no es con una es con otra ¡Tartale! ¡Igualito es! ¡Sí, allá! Es el brazo ¡Germán Guaranas! ¡Que suena, que suena! ¡Oye el pirula! ¡Mira el teclado! ¿Qué dice mi gente? ¡La salva! ¿Qué dice mi gente? ¡La salva! Ahí en la Marginal, Juan Juiz, Magno Vázquez y Esposa, Guasagosa, ahí están los amigos de Bellavista, la familia Seba, las chicas lindas de Rioja, que sigan bailando, que sigan gozando, moviendo la cadera, moviendo la cintura. Gracias por ver el video.